¿Algo que le pudieras decir a la gente de aquí sobre esto? Es una apuesta de largo plazo y que yo estoy seguro que va a ayudar a que la gente se sienta orgullosa de vivir aquí, a que la gente vaya generando un sentido de identidad y de pertenencia con su comunidad, a que vayamos reconstruyendo, como te decía, el sentido de comunidad y el tejido social de esta zona del municipio y que con eso apostemos a tener mejores condiciones de vida. Es un proyecto enfocado no solamente a la práctica del deporte, no solamente enfocado al tema cultural o a la atención de los niños, es un proyecto que va a reconstruir a la comunidad y que es, por mucho, una de las apuestas más importantes que hace este gobierno en los tres años de trabajo. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a Jimena Navarrete, nuestra invitada de honor en este evento. Es un gran orgullo tener a una jalisciense representando no solamente a nuestro Estado, sino a nuestro país como Miss Universo. Creo que es un ejemplo de superación muy importante. Creo que es en estos momentos en los que tampoco hay de qué jactarse en nuestro Estado, en un momento en el que hay tantas cosas que nos avergüenzan sucediendo en Jalisco. Tener a Jimena aquí es como una bocanada de aire para darnos cuenta de que se pueden hacer las cosas bien y de que se pueden lograr cosas muy, muy trascendentes. Bienvenida Jimena a Tlajomuelco, un honor tener. Muy bien, con la organización. Estoy aprendiendo cada día más, pero créanme que lo que está en mí, de mi parte, yo voy a hacer todo por difundir el mensaje, por difundir la organización, porque sea cada vez más grande. Y bueno, pues hay que trabajar muy duro. ...trabajar a todos los personalidades del presidio y a todos los asistentes. Me llamo Carla Denise. Vengo en representación de todos los niños y niñas de Santa Fe, Chulavista y Tlajomuelco de su vida. Todo empezó por un sueño, en verdad. Una apuesta. La visión de nuestro presidente municipal, ingeniero Enrique Alfaro, y su esposa, señora Lorena Alfaro. Una apuesta que trajo como realidad un centro comunitario que beneficiará a la niñez de Tlajomuelco. Teniendo otros espacios donde construirlos, decidieron que estuviera cerca de nuestros hogares. Agradecemos a Children Internacional Asunción por haber aceptado la invitación para que el sueño de la señora licenciada Lorena se hiciera realidad, como presidenta del Día Municipal y amparar a los niños, porque cada niño y niña que participe será un ciudadano con mejores oportunidades, para lograr ser un profesional en cualquier área laboral, mejorando nuestra calidad de vida. Porque Children Internacional es una asociación humanitaria sin fines de lucro. Se centra en facilitar las cargas impuestas a los niños pobres. Sus patrocinadores y donadores dan a los niños pobres de todo el mundo la oportunidad de una vida negra. Gracias. La idea es que este proyecto se sume a este gran esfuerzo que tiene que ver con reconstruir tejido social. Es un proyecto que tiene que ver con los aspectos centrales para atender a los niños, que es educación y salud. Y desde ahí nosotros esperamos que con una visión de largo plazo, poco a poco vayamos formando ciudadanos que nos ayuden a revertir esta situación que vivía esta zona de Tlajón. Es la única ruta por la que podemos caminar y hacerlo de la mano de una fundación con una experiencia probada y con resultados en todo el mundo. Pues me parece que es garantía de que es un proyecto que dará grandes resultados y que ayudará a mejorar las condiciones de vida de toda esta zona del municipio.